¡Suscríbete al canal! 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 ¡ backup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que era un lío porque éramos 20.000, difícilísima de cantar, hacía un montón que no lo pasábamos, así que estuvimos toda la semana ensayando. Se escuchó muy bien, eh. Se escuchó bien, ahí no escuchábamos nada, lo teníamos al maestro, y además que lo hicimos con una pista, y era diferente, pero estaba muy bien, y en un ratito salimos de conciertos de musicales, que vamos a hacer el cuadro de Fantasma de la Ópera y de Drácula. Muy bueno, muy bueno. Eso fue un poco a pedido del público, que Rubén Roberts había armado todo un compilado, lo ensayamos, y volvió a subir a Facebook y dijo, ¿cuál es el que ustedes quieren que salga? Dijeron Fantasma de Cosas, no estaban en lo que habíamos ensayado. A mí realmente me encanta el de Don Quijote. A mí también me gusta el de Don Quijote. Ahí los aplausos. Bueno y La Parca me habría gustado también, pero bueno, La Parca bueno, participamos el año pasado, y hoy también es una cosa más informal, ¿no? Sin vestuario, más live. Y creo que en La Parca necesitamos...